El día de ayer hice un video haciendo una instalación dual boot de Linux Mint junto a Windows 11 y la hacía en el sistema UEFI GPT o en el modo UEFI GPT y explicaba en ese video, un video demasiado largo, explicaba que hacer el dual boot Windows junto a Linux no es muy sencillo. Entonces quiero mostrar uno de esos tantos errores que se pueden presentar. Ya estoy en modo live en la instalación o en modo live en Linux Mint, Linux Mint 21.2 y tengo el mismo computador que es el Compact CQ45 y ya arranqué el instalador de Linux Mint. Bien, estos son los primeros pasos para configurar la instalación. Aquí podríamos decir, instalar los códex multimedia, continuar. Ok, y este es un pequeño problema. Entonces, aquí dice, en el tipo de instalación, dice, este equipo tiene instalado actualmente Windows 10 y aquí nos pregunta que qué queremos hacer. Y si observan, aquí no hay ninguna opción que diga que podemos instalar Linux Mint junto a Windows 10. Entonces, solamente está la opción de borrar el disco o en más opciones para la opción manual. El día de ayer mostraba que aquí aparecía una opción para instalar Linux Mint junto a Windows 11 en ese caso. Entonces, les voy a mostrar por qué está este problema. Voy a abrir aquí Gparted, sudo Gparted. Aquí tengo Gparted y este es mi disco duro. El disco duro tiene cuatro particiones. SDA1, que sería la partición reservada de Windows. SDA2 es NTFS de 107.22 GB. Esta es la unidad C de Windows. Y aquí, Windows, en su infinita sabiduría, nos creó otra partición que es la partición de recuperación de Windows de 535 MB. Y adicional, yo tenía otra partición que era la unidad D, que la había dejado de 4 GB. Y es incluso FAT32. Pero el problema es que Windows 10 lo instalé en el modo BIOS. Si vemos aquí, la información del sistema, aquí en esta parte dice que es de tipo MSDOS. Y un disco duro que está particionado en el modo o que tiene la tabla de partición MSDOS, solo admite cuatro particiones primarias. ¡Pero es mucho! Cinco minutos, ya vamos. ¡Ya traigo fuego, Roblox! Bueno, entonces, decía que Windows 10, entonces, Windows 10 lo instalé en el modo BIOS DOS o en el modo Legacy Support. Y entonces, para que funcione en el modo Legacy, la tabla de particiones tiene que ser de tipo MSDOS, MS2. Pero esta tabla de particiones solo permite cuatro particiones primarias. Y aquí ya están completas las cuatro particiones primarias. Entonces, la única forma para poder hacer la instalación aquí en este momento, sería borrar una de estas particiones. Entonces, tendríamos que borrar esta partición. Aunque lo más seguro es que perdamos estos cuatro gigas de espacio, porque ya no se van a poder usar por la ubicación que están aquí. Pero vamos a hacer aquí la prueba. O sea, borraría con Gparted esta partición. Y aquí le daría Apply. El disco duro quedó ahora con tres particiones primarias. Entonces, ahora sí, el instalador automático de Linux Mint ya tiene disponible una nueva partición. Entonces, ahora, si cerramos esto, y tal vez, podríamos devolvernos, dar aquí atrás. Y volver a... O volver a arrancar el instalador, tal vez, sea más rápido. De nuevo, esto es porque hicimos, o porque la instalación de Windows 10 está en modo MBR de OS. Y porque ya tenía cuatro particiones primarias preconfiguradas. O cuatro particiones primarias. Y ya era imposible crear una nueva partición. Entonces, aquí vamos a darle nuevamente. Me devolví un paso y le doy Continuar. Y va a volver a aparecer el menú. Y me imagino que ahora sí me va a dar la opción de instalar Linux Mint junto a Windows 10. Está analizando nuevamente el disco. Y ya me imagino que lo va a encontrar con tres particiones primarias. Y hay una disponible. Tenemos una partición disponible. Y esa partición, me imagino que va a ser una partición lógica. Observen. Aquí, entonces, ya cambiaron las opciones. Aquí dice que volvió a encontrar Windows 10. Pero ahora sí dice que me da la opción de instalar Linux Mint junto a Windows 10. Así que, si aquí le doy Continuar, ya me aparece la opción. Porque, entonces, esta partición de aquí, del lado derecho, que va a ser la partición SDA3, o ya el sistema tiene disponible una partición para poder instalar Linux Mint. Antes no la teníamos porque la partición SDA4, o la última partición que era FAT32, no permitía que se creara esta partición. Y aquí, entonces, ya podríamos hacer nuestra instalación. Este sería como uno de los problemas que nos podemos encontrar. Desde luego, si Windows 10 o Windows 11 están en modo UEFI, pues no vamos a tener problemas por las particiones, porque estos sistemas, el modo UEFI GPT o el particionado GPT admite hasta 128 particiones primarias. Entonces, no hay ningún problema. En cambio, el particionado DOS de los antiguos solo admite 4 particiones primarias. Pero aquí me voy a salir. Ya sabemos que ya se puede hacer la instalación. Solo era para mostrar eso. Y ahora sí me voy al parque. ¿Está lista, mi cielo? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!